Postrado a una silla pasa sus días Félix Julián Díaz Arroyo, un pescador de 69 años de edad que envive la cruda realidad del sistema de salud del país. Desde hace más de ocho meses está a la espera de una biopsia para conocer si la enfermedad que hoy invade su cuerpo se trataría de un tumor maligno. La enfermedad que tengo es que los médicos me han dicho que tengo un tumor que ahora se me ha presentado una masa por acá, por este lado, a la parte de los riñones, que de eso es que depende tanto dolor y el médico ya ahora último, el domingo, me dijo que tenían que ponerse las pilas para la biopsia, para ver si me hacían una operación de esto que yo tengo porque la verdad es que está muy malo, ya no puedo dormir, no puedo casi ni comer, como estoy ya acabado. Asegura que los dolores son cada vez más insoportables y los medicamentos para sobrellevar su enfermedad son costosos, ya que la EPS no se los suministra. El dolor es insoportable, este dolor, aquí en esta silla, yo de noche a veces la meto allá adentro y coloco la sillita y monto los pies en la cama porque no resisto a estar en la cama. Su esposa y un amigo que hoy lo acompañan saben todo lo que ha tenido que pasar y solo espera que sea atendido lo más pronto posible para poder terminar con tanto sufrimiento. Pues para tener medicamentos de él nos ha tocado pedir por ahí, pedirle a los amigos y prestar gota a gota para comprarle la droga a él porque como el Estado no nos da nada, entonces pues nos toca eso, sí. Y es de verlo a él cómo sufre, con el dolor, no duerme de noche, con ese dolor. Yo lo llevé a Bucaramanga porque me dijeron que lo llevara a Bucaramanga, que lo recibían por urgencia, no me lo recibieron, lo vieron pero no le dieron ni una pastilla, le dieron la en Bucaramanga. Sí, entonces pues nos tocó venirnos. Si son los exámenes casi todos son pagos, sí, porque el Estado no nos está dando nada. Saben que no es fácil pelear con un sistema que cada vez está peor, sin importarle la vida de los ciudadanos.